Puedo comprar lo que sea, lo que yo no voy por ahí, de que, de que, de que, de que, de que, de que, de que material, y van esos mentiras, eso pa' mi, todo eso es disparate, yo no voy por ahí, pa' que estén claros, mis hermanos, esto es un nivel, esto es un nivel mental, el mío, yo tengo 20 años trabajando, que yo no me puedo comprar, pero se lo pueden comprar a ustedes, que son baña perro, en la música, creo que ustedes creen que ustedes representan, ustedes lo que son, uno tiene todo clavado por la industria, ustedes corren a la, si uno ve que el yo está clavado, como ustedes en industria, con los números en rojo, y que brincando de huevo en huevo, de aquí pa' allí, de allá pa' acá, di que, de que, de que, cogiendo de cuarto a tigres, di que, de que, por involucrarse, yo uno lo había hecho también, y eso es para, di que, di que, di que, cogele moña a gente, di que, por catálogo y por vaina, y, di que, di que, la hazaña, di que, di que, di que, di que, ustedes están haciendo, Ustedes tienen que aprender más, porque ustedes no saben lo que quieren vivir con una loquera. Ustedes creen que con uno aquí arriba está corriendo y con lo que ellos la gente ahí abajo. Vamos, ustedes creen que todo el mundo está corriendo y que...